Bueno, se ha quedado una buena mañana, principalmente porque ya es oficial Víctor Roque, hablaremos de esto en las noticias y segundamente porque el tema del caso Negreira cada vez importa menos, porque evidentemente no va dirigido hacia lo que nos contaban los medios generalistas que por cierto, hoy se hacen los suecos, hoy no hablan de una noticia que ha sacado de Telegraf, que no la saca el periódico de mi barrio, la saca de Telegraf El Real Madrid ha declinado explicar ciertos resultados financieros, algo de 120 millones que se han perdido y que no puede justificar Vaya mañana se ha quedado, de verdad que sí ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos como siempre a Más que Pelotas, haremos el vídeo de noticias tranquilos, calma a todos y a todas ¿Habrá vídeo de noticias? Evidentemente que sí, de hecho hay mucha información hoy, o sea que como siempre habrán varios vídeos en el día de hoy Pero había que hablar del caso Negreira porque aquí hemos ido siguiendo todo el hilo de la información, la información que teníamos nosotros, la que daban otros compañeros Desde el primer día hemos hablado aquí del caso Negreira, no hemos sido gente que se haya hecho la loca con este tema Todo lo contrario, sabéis que informamos de todo, sea para bien o para mal, no gusta teneros informados e informadas Y parece ser que a todo el mundo que le interesaba este caso, de repente ha dejado de interesarle menos Desde que ya os dijimos desde aquí hace muchísimo tiempo Que todo esto se alejaba mucho del pago de los árbitros Y que de hecho era todo más, tiraba o apuntaba a un blanqueo de capitales De hecho la última vez que me invitó Silo López a una tertulia en su canal Tuve un rifirrafe bastante grande con él y con los otros madridistas que habían allí Cuando dijeron eso, que el Barça había estafado, que no sé qué, que sea árbitros, que si tal Me cabreé y no lo pude soportar y salté Salté como un resorte para decir que mentían y que si decían eso, que presentaran pruebas Pruebas como las que sí están teniendo los investigadores de, como os digo De que cada vez esto más pinta a una trama de dinero, una trama de blanqueo de capitales Porque la investigación del caso Negreira ha dejado muy atrás ya el tema del posible pago de árbitros Para centrarse en una línea de investigación que deriva directamente al blanqueo de activos El dinero que pagó el Barça presuntamente no está ni en las cuentas de la entidad Ni en las de la familia del ex vicepresidente, el señor Enríquez Negreira del CTA Este giro radical, después de varios meses de estudio, ha hecho que la jueza encargada de la investigación Que no ha encontrado, repito, indicio alguno de que estos pagos al presidente del CTA Hayan sido destinados para comprar la lealtad o persuadir a árbitros Pues centre todo en ese posible delito blanqueo de capitales En este sentido, el juzgado quiere determinar dónde fue todo ese dinero Que se pagó, que no fue algo súper exagerado, pero que sí fue grandes cantidades No digo que fuera exagerado, para mí sí, ojalá tuviera yo ese dinero Pero no fue exagerado porque representaba el 2% creo o algo así del presupuesto del club O sea que para una entidad tan grande no fue nada Pero que para evidentemente una persona normal sí, 200.000 euros me parece mucho para mí Y ya os imagínate, 300.000 durante tantos años hasta llegar a esos 7 millones de euros En ese sentido, como se encuentra fuera de las cuentas familiares y tampoco está en las cuentas del club Se está tirando por esa línea para investigar qué circuito hacía ese dinero Pero no se ha podido comprobar de ninguna de las maneras, repito No hay ninguna prueba, y lo voy a repetir mucho Porque no quieren repetirlo mucho en esos medios donde hacían programas especiales Últimas horas, hoy tenemos que hablar solo de esto Que esto es un caso de corrupción masivo Que el Barça va a bajar a segunda, que no va a ir nunca más a la Champions Que no sé qué, que no sé cuánto, que esto, que lo otro Bueno, pues como no se ha podido comprobar de esos más de 7 millones de euros Que se pagaron durante varios años Destinados supuestamente para influir en decisiones arbitrales Y para comprar partidos y no sé qué La investigación ha cambiado el foque, como os digo Y están intentando averiguar si existió o no administración desleal En el caso de poder ser declarados, perdón, pues culpables Los expresidentes, Bartomeu, Rossell e inclusive también el propio Jan Laporta Pues deberían no solamente devolver el dinero al club Sino también pagar una multa e enfrentarse a posibles, cuidado, inhabilitaciones O incluso a varios años de prisión No se descarta que se impute definitivamente a Bartomeu, Rossell como investigados Y también se llame a declarar a Laporta y su junta también como, digamos, investigados ¿Por qué? Porque han quedado señalados evidentemente todos Si ha habido robo de dinero por todas partes Pues han quedado señalados absolutamente todos En el caso de Laporta Él ha dicho muchas veces que está a la orden del día de todo Y que no tiene por qué temer de nada Que él no ha hecho absolutamente nada Entonces, hasta que se demuestre lo contrario Les creeremos Bueno, a él y a todos Pero, en este sentido, sí que se centra mucho la investigación en esos años Donde había un directivo, recordad, que ya está fallecido, que en paz descanse Que hacía como de correbe y dile, pues, de la junta de Bartomeu Entonces, la investigación cambia En el caso de Laporta, repito El Barça inclusive decidió, recordad, personarse como perjudicado Por esta razón Algo que, pues, desestimaron la apetación Porque consideraban que no habían sido perjudicados Sino que había gente en esta junta que podía haber sido directamente Partícipe de esto En este sentido, siempre digo lo mismo, ¿no? Los colores que yo defiendo son los del Barça Y me da igual el presidente o el directivo que lo haya hecho O sea, quien haya robado del Barça Que es a lo que va todo encaminado Quien haya robado del club Quien se haya llevado pasta Quien haya metido dinero en la caja En la mano en la caja, perdón Para sacar dinero Que se vaya al talego Y que lo devuelva euro a euro Se llame Rossell Se llame Bartomeu Se llame Laporta Se llame Gaspar Se llame como sea El Barça aquí está por encima de absolutamente todo Eso sí De momento, presunción de inocencia para todo el mundo, ¿no? Porque, repito Más que nada, estábamos en el punto en el que El Barça había, bueno Hecho una trama En lo del Mojigate de la Juventus Decían que era lo mismo que esto Y ahora ya estamos hablando De blanqueo de capitales De administración desleal Vaya tú por dónde Vaya tú por dónde Esperaré hoy, no sé Pues yo qué sé Editoriales del chiringuito ¿No? Programas especiales en la sexta Con el señor Ferreras allí hablando tal, ¿no? Esperaré Bueno, creo que me tendré que quedar sentado esperando Durante muchísimo tiempo Porque no creo que eso suceda nunca Como no va a suceder, tampoco esto nunca Ponía este tuit yo esta mañana En tono un poco, pues ya De cachondeo Porque ya me parece Me parece Me parece absoluta broma Y de absoluto chiste Lo que Lo que pasa en este país O sea Es absolutamente repugnante Lo de los medios Generalistas De este país Clama al cielo De una manera Que no tiene ningún sentido Y encima tenemos que estar escuchando A los gurús de turno del Madrid A los voceros de turno del Real Madrid Encima tenemos que estar escuchando Que si el Barça corrupto Que si el Barça roba Que si el Barça los árbitros Que si Negre irá para allí Negre irá para allá Que si el dinero Que si el otro es de la moto Pero de esto no van a hablar ¿En cuántos medios nacionales saldrá esta noticia? Abrimos apuestas Yo digo que ninguno Tuiteaba yo esta mañana Os digo lo mismo En los comentarios Quiero que me pongáis En cuántos medios creéis que va a salir Esta noticia De The Telegraph Uno de los periódicos Más reputados Con mejor reputación del mundo A nivel deportivo A nivel deportivo De los más Bueno Yo diría que Hay pocos medios En el mundo Que tengan la reputación que tiene De Telegraph Bueno pues The Telegraph Ha soltado esta bombaza El Real Madrid Se ha negado a explicar Por qué el 20% De sus costos No se contabilizan En los resultados financieros Más recientes del club El Real Madrid Aquí lo tenéis abajo No quiere explicar Dónde han ido 122 millones Repito Que no se han contabilizado Los resultados financieros Más recientes Del club Pero de esto Oye tú No le importa a nadie Desaparecen 122 millones Que van para allí Para allá Sirven para esto Fichas a este Al otro No están en las cuentas De resultados Pero no pasa nada Da igual ¿Qué más da? Si da igual Lo de esto que han hecho De los parkings ¿No? También Que hay un parking público Aquí de repente Por obra de magia Parking privado Pelotazo Para Florentino Pérez Real Madrid Presuntamente todo Por favor No seríamos nosotros Cuidado Pero me hace gracia Presunción de inocencia Siempre Pero ¿Dónde van a hablar de esto? ¿Dónde narices van a hablar de esto? ¿Cómo interesaba el caso Negreira? ¿Cómo interesaba que el Barça Que la empresa turca De la obra Porque no sé qué ¿Cómo interesaba Amigo mío eso? ¿Y qué poco interesa Tu gurú del madridismo Que te llenas la boca De que la limpieza De la competición Del caso corrupto Del Barça Que es el sitio Más corrupto De la historia Que no sé cuánto Que si la mafia Mafia Presuntamente es Hacer esto Porque la mafia No salía en los periódicos Nunca Soy adicto A estas cosas Tengo ahí 500.000 novelas Revistas Me encantan Las películas de mafia Me encantan Jamás salían En la prensa Al Capone Solo salió Cuando lo pillaron Nunca había salido Al Capone En ningún periódico Al revés Salía El gran empresario Al Capone Va a visitar No sé qué El gran tal Nunca salían Perjudicados En la prensa Ser de la mafia No es que te persigan Por el caso Negreira Y salir cada día En todos los lados Ser de la mafia Es que presuntamente En tu club Hayan desaparecido El 20% De los costos Que no se han contabilizado En los resultados Más de 122 millones Ser de la mafia Presuntamente es Que haya un pelotazo Urbanístico Y que Por arte de magia Un parking público Se convierta en privado Y te lo den a ti Y explotes Ahí una de pasta Que te cagas Y no salgan Ningún lado Tiene que salir En medio de fuera Eso Es Presuntamente Ser de la mafia Repito Eso sí es Presuntamente Estar ahí Y controlar Todos los tejes manejes Así que Alabarse la boca Alabarse la boca Para hablar del Barça ¿Eh? Alabarse La jodida boca Ya estoy harto Tío Ya está bien Venga Vídeos Ahora Vídeos Vídeos Titulares Noticias Los quiero ver a todos Los gurús Yo he hablado aquí Todos los días Del caso Negreira Quiero veros a todos Sinvergüenzas La jodida que sube a todos Gracias por ver el video.